Esa noche, vamos a bailar señores, el tema que lo dice, así Quiero tener que darse un término de mensaje por allá a los grandes amigos que vienen directamente a Catalan, de Osorio, de Puebla Los poblanos, los capoteros, vamos a bailar señores ¡Azale! Señora Se llama arrepentida ¿Cómo dice? Cumbia 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 ¡Azale! No tengo de nada La culpa la tengo yo Se llama arrepentida Por quererte tanto, tanto ¡Vamos a bailar señores! Y darte todo mi amor ¡Azale para publicidad es fanático! Me engañaba La Catalan de Osorio, Puebla Hoy presente con Soledad Castillo Un día sin razón Tenía tanta falta Queremos la presencia del juez En la cabina No mereces mi perdón ¿Cómo se llama? Se llama arrepentida Cumbia Policidades Polícieras Policidades Polícieras Hoy con Soledad Castillo ¡Cumbia! ¡Sí! ¡Vamos a bailar con Soledad! Voy a arrepentir, vuelves a mí, ya me reías, te toca sufrir Llora, sufre, arrepentir, llora, sufre, arrepentir Llora, sufre, llora, sufre, como yo sufrí Llora, sufre, llora, sufre, llora, sufre, arrepentir Salud Vamos a llamar Por acá quieren mesas, señoras Aquí quieren mesas Si una berreira te toca sufrir Lloran sus sentidos en el cuerpo de nada La culpa la tengo yo Por quererme tanto y tanto Por este todo mi amor Me engañaba sin piedad Vos me trabajan esas luces Un día sin razón Tenías tanta falsedad No mereces mi perdón Como dice Yo, sufre como yo sufrí Sufre como yo sufrí Llora, sufre como yo sufrí Yo, sufre como yo sufrí El rebelde de la dinastía, José Rosete Vamos a bailar con sabrosos, señores No te culpo de nada La culpa la tengo yo Esta noche, de todo mi amor Se llama sin titular Se llama sin perdida Te regía sin razón Tenía tanta Apartado de mesas Cincuenta pesitos Los boletos Cuarenta pesos Jolla de pescilla Vuelves a mi Y una vez reír Te toca sufrir Llora, sufre como yo sufrí 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 ¡Gracias!